Entramos a esta experiencia. El link estará en comentarios fijados. Una vez dentro, nos dirigimos a este portal. Para el primer accesorio, debemos ver 5 repeticiones. Dale click aquí. Y ahora, mira las repeticiones. Ya completado, las 5 repeticiones. Tendremos el primer accesorio. Para el segundo accesorio, es casi lo mismo, en vez de 5 repeticiones. Debemos ver 20 repeticiones. Ya completado, las 20 repeticiones. Tendremos el segundo accesorio. Bueno, eso es todo, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!